Aló, Renato, ¿dónde estás? ¿Cómo que vendiendo chicles en el metro? No, Renato, vente para acá. Que se acaba de ir el instructor gringo del gimnasio. ¡Apúrate! ¡Buenos días, muchachos! Bienvenidos a mi gimnasio. ¿Cuál es su nombre? Piri. Señor Piri, vamos a hacer mucho ejercicio porque tú faltas mucho vitamita, falta mucho guapo, está mucho flaco. ¿Y usted cuál es su nombre? Señor Gordoñez. Señor Gordoñez, tú vamos a dejar un poco tacos, un poco tortas y un poco arepa. Tiene mucho chicharrón en la panza. Vamos a bajar todo eso. Gordito, vamos a bajar ese chicharrón. ¡Vamos, fuerza! ¡Un chicharrón en menos! ¡Vamos! Ahora sí, Gordito, vamos a hacer mucho glúteo. Falta fuerza en el glúteo, ¿ok? He encendido mucha fuerza en la narca. Ahora sí. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Santo cielo viejo! ¡Tú comes mucho frijoles! ¡Vamos! ¡Gracias!